Sebastián, hoy voy a hacer una pequeña contribución, mi querido amigo, a reducir la brecha de género en internet y quiero hacerte una pregunta. Adelante, Cristina, ¿qué pregunta tienes? ¿Sabes tú quién es esta mujer? Ella es la doctora, espere, yo me acuerdo el nombre por sus facciones. No haga trampa. Se llama Rosalind Scott. Estás haciendo trampa. ¿Por qué sabes ese dato? ¿Por qué te sabes el nombre? Rosalind Scott es la primera mujer afrodescendiente en realizar una cirugía torácica. ¿Y por qué sabes? Mentira, es una trampa. Bueno, la verdad, la verdad, antes de empezar el programa, yo había investigado, o sea, me había leído el guión, incluso lo escribí por acá en rojo, mira que por acá está en rojo esa parte, para poder tener como destacado el nombre de ella. La verdad, si no hubiese resaltado eso en el libreto y no hubiese mirado la foto de esa señora, no hubiese sabido quién es. Hombre, Sebas, y lo más lamentable es que no te pasa solamente a ti, sino que nos pasa a muchos de nosotros, que con toda la información que consumimos constantemente en Internet, mi querido amigo, con lo mucho que visitamos la Wikipedia, por ejemplo, para investigar cualquier cosa, para enterarnos de la historia de algo, pues lamentablemente son muy pocas las biografías y las historias como la de esta mujer que se encuentran en nuestra amiga la Wikipedia. A ver, ¿cómo es eso? O sea, hay mujeres que son quevetadas, que no les ponen cuidado, o no podemos subir biografías de las mujeres, ¿o qué? No, mira, Sebas, lo que pasa es que es indudable que evidentemente en el tema de la tecnología, y al parecer también en la Wikipedia, existe una cosa que se conoce como la brecha de género, es decir, que hay muchísimos más hombres que mujeres, no solamente que participan escribiendo en Wikipedia, sino también en las publicaciones que se encuentran en esta famosa enciclopedia que todos consultamos. El asunto es que hay una chica que está tratando de cambiar toda esa historia, Sebastián, imagínate ser capaz de convertir los insultos o los acosos sexuales que pueda tener por medio de Internet en una idea creativa y que le aporte precisamente a hacer que esta brecha de género sea cada vez más pequeña. Te voy a contar la historia. Ella se llama Emily Templewood y es una estudiante de biología en Estados Unidos, Sebastián, que tiene una manera muy inteligente de canalizar su ira y los ataques que le vienen haciendo a ella desde hace algún tiempo en Internet. La idea que se le ocurrió fue precisamente esa, escribir biografías de mujeres para la Wikipedia. Hasta ahora lleva 50 biografías y todos los mensajes negativos que le van llegando los va convirtiendo en una idea más para escribir sobre alguna mujer. Dice que ahora tiene planeadas mil biografías más y que todavía acepta sugerencias por si usted o usted conoce a una mujer que haya aportado algo en el mundo de la ciencia, la tecnología, la educación, que le haya dado algo a la humanidad y usted quisiera que estuviera en Wikipedia. Lo más increíble y más preocupante en este tema de la Wikipedia, por más increíble que parezca, no solo es que las mujeres no entren a aparecer en los resultados, sino que solo el 15% de las biografías que uno puede encontrar en Wikipedia son de mujeres y adicional, muchas veces ellas no participan dentro de la elaboración de este tipo de artículos. Por eso es muy importante, Sebas, el trabajo que esta chica Temple Wood hace y que empezó a hacer desde hace mucho tiempo. Su historia comienza cuando tiene 12 años y decide empezar a ser una editora de Wikipedia. Pues a partir de ese trabajo que ella empezó a hacer, empezó a recibir también muchos comentarios negativos solo por el hecho de ser una mujer que estaba editando en Wikipedia, así que ella tomó la decisión de empezar a convertir todos esos insultos en buenas biografías. Dice esta chica, abro comillas, Escribo una biografía cuando el comentario es machista y grosero. Si hace que tenga ganas de llorar o si siento que ofendería a mi madre, definitivamente acaba en la lista. Y la iniciativa de esta chica ha tenido tanta acogida, Sebas, que muchas otras mujeres se han unido, o muchos otros hombres también se han unido, a esto a través de algo que se llaman como las editatones, que son como unas maratones en las que todos se dedican a editar y promueven precisamente que construyamos biografías para espacios como la Wikipedia, donde sean las mujeres las protagonistas. Son muchas mujeres en realidad las que crean, las que inventan, las que están detrás de desarrollo científico. Les voy a poner otro ejemplo. A ver. ¿Sabes quién es Barbara McClintock? Sí. ¿Quién es? Es una médica estadounidense que se ganó un premio Nobel en 1983 y que fue muy conocida por estudios genéticos sobre el maíz. Y yo no miré el guión. ¡Wow! Sí, sí, la verdad, sí te lo aprendiste bien. Lo más importante y que precisamente es a lo que hace esa alusión ahora, que es el tema de las editatones, a propósito de eso, recordé que la Royal Society hace también esas convocatorias invitando a expertos y no tan expertos a crear o actualizar las diferentes biografías de grandes mujeres científicas que usted podría encontrar en la Wikipedia. Recordándonos, además, que cualquiera de nosotros puede crear y aportar a esta construcción colectiva de conocimiento. Y muchos otros proyectos. Sebastián, esta chica Emily, por ejemplo, tiene otro muy conocido también que hace parte de este proyecto de la Wikipedia que se llama el Wiki Project Women Scientist, que es un proyecto colaborativo donde se buscan crear muchísimas biografías de mujeres que a lo largo de nuestra historia y en todo el mundo han aportado a este mundo de la ciencia y la tecnología. Así que les dejamos a ustedes la invitación y esperamos que historias como la de esta chica, que es capaz de convertir un insulto en una idea creativa, lo inspire a usted también para que construya la biografía de la mujer que esté a su lado, que solamente conoce usted o que conoce un pequeño círculo social y que haya hecho un gran aporte a la humanidad. Pero no solo de eso hablamos hoy en Versión Beta, bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde necesitamos más biografías de mujeres en la Wikipedia veremos. Batman vs Superman pronto en las salas de cine y hoy en Versión Beta. ¿De dónde vienen los abacos, esos abuelos de las calculadoras? Pues aquí se lo contamos en nuestra reseña. Un creativo instrumento musical y un robot que puede escribir con tu letra en lo más viral. Hoy le contamos en Versión Beta algunos de esos detalles de un estreno que viene esta semana y que todos los fanáticos de los superhéroes están esperando. Tenemos un par de apasionados. Batman vs Superman después de esta pausa. Desde el año pasado, los amantes de los superhéroes y evidentemente del cine de superhéroes, estamos atentos porque se ha venido hablando precisamente de la batalla entre dos grandes íconos de ese mundo. La DC más los señores de la Warner tomaron la decisión de hacer una película donde enfrentarán a dos grandes íconos, Batman y Superman. La película llega esta semana a nuestro país, pero ya tuvo una premiere en México y otra en Nueva York y evidentemente las redes sociales ya están llenas de comentarios sobre lo que piensan los fanáticos de esta película. El tema está muy candente en Twitter, ahí es donde más se ha concentrado como toda la polémica de unos usuarios que piensan que es muy buena o muy mala la película. Aquí vemos algunos de los comentarios que han hecho de Batman vs Superman, las fotografías asociadas y finalmente en la parte inferior algunos spoilers y también temas alrededor de ese tipo de película. Ahí están las filas, la gente firmando. Mire este. Batman después. Si cree que Batman vs Superman es buena porque va a romper récords en taquilla, recuerde que también le fue chido a no se acepta revoluciones. Devoluciones. Perdón, tengo problemas de visión. Sí, eso veo. Sebas, pues una de las cosas que más le ha llamado la atención a los fanáticos hasta ahora es que a la Ciudad de México llegaron los protagonistas de esta película. Ben Affleck, que ha sido una de las cosas de las que más he hablado porque será quien represente esta vez al Caballero de la Noche cuando veníamos acostumbrados hace mucho rato a Christian Bale, sorprendió en México nada más y nada menos que hablando en español. ¿Cómo así? Bruce Wayne ya no es Bruce Wayne. Bruce Wayne seguirá siendo Bruce Wayne, pero Bruce Wayne ya no es Christian Bale, sino Ben Affleck. Se cambia el nombre. Sí, claro, se cambia el nombre. Bueno, ahí el tema. Bienvenida al Caballero de la Noche, Ben Affleck. ¡Ban Affleck! Pero eso es lo mismo que hace Jorge Barón en el show de las estrellas cuando lleva artesas internacionales. ¡Hola, México! Mira, habló en español. ¿Qué pasa? ¡Hola, Jack! ¿Cómo están? ¡En el calle! Ah, todos los fanáticos estuvieron compartiendo este video, Sebas, porque fue una de las cosas que definitivamente no se esperaban. Otra de las cosas, Sebas, que pasó y que revolucionó también las redes sociales y que a mí me pareció divertido fue que hasta emoticón le crearon. En Twitter, si tú pones el hashtag Batman, espero para dárselo bien porque si usted es fanático puede hacerlo. El hashtag es BatmanV del versus Superman aparece el emoticón donde están los dos logos fusionados, mezclados, las alitas del Caballero de la Noche con la S de el superhombre. Bueno, y aquí en versión beta, obviamente, donde amamos todo lo que tiene que ver con el tema de películas, superhéroes, lo geek, lo ñoño, lo tecnológico. Y los últimos estrenos no nos podíamos quedar atrás con este acontecimiento importantísimo para todos los amantes de esos dos superhéroes que podrían ser los más importantes dentro de todas las sagas que hemos visto alrededor de nuestro planeta. Para eso están dos expertos con nosotros, Carlos Granda y César Ramírez vienen a acompañarnos hoy en versión beta. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Carlos, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Yo bien. ¿Cómo estás? Evidentemente, aquí vemos quién está representando. Están muy bacanas las chaquetas. ¿Cómo estás? Carlos, César, está bienvenido a versión beta. Muchas gracias. Ustedes ya saben, comencemos un poquito contando algo de la historia. Carlos, ¿cómo es eso de este encuentro entre estos dos personajes tan importantes, Bruce Wayne y Superman, el señor Clark, que en ellos se conocían desde antes cuando se hicieron enemigos? ¿Cómo fue esa historia? Cuéntenos. Bueno, es que todo depende. Depende si uno lo mira desde el lado de los cómics o ya en la parte de la película. Como se está planteando en la película, ellos no se conocían. Se está planteando una historia en donde Batman ya lleva muchos años, ya 20 años como Batman, siendo el primer héroe en la tierra, pero después de mucho tiempo de trabajar se desilusionó con el oficio y se retiró. Ahí fue donde llegó Superman, pero el hecho de que Superman llegara con un acto tan violento como fue la situación de Metrópolis fue lo que hizo que Batman decidiera otra vez como empezar a tomar la capa y de alguna manera enfrentarse a Superman. Esa es la historia de la película. Esa es la que la, digamos, lo que se ha estipulado hasta el momento. Spoiler, spoiler. Yo no he querido, pero eso es lo que uno alcanza a aliviar un poquito con los trailers. Si te da cuenta, hay un trailer donde está Rubén hablando con Alfred y le comenta que después de 20 años trabajando en Ciudad Gótica, cuántos buenos quedan y cuántos han quedado buenos. Entonces uno se pone a dar cuenta que pronto lo que está viendo Batman es que lo que él hace es inconsecuente porque siempre que acaba con un villano, sale uno nuevo y siempre es así que él acaba con los villanos que van saliendo, pero siempre va a dar un mal más grande que lo sigue atrás. Entonces de pronto él ve que si derrota a Superman, que lo está dando de una manera viendo como una amenaza muy grande, sería como su legado, ya que en verdad sería en vez de eliminar un mal que no tiene comparación con ningún otro. César, pero en los cómics las historias son otras porque ellos sí se conocían al parecer desde hace muchísimo tiempo. Pues obviamente en un principio no se conocían, cierto, los dos aunque hacen parte pues de la misma casa editorial, Batman aparece en el 39, Superman en el 38, cierto, entonces obviamente llegó un momento en el que decidieron pues que los empezaban a juntar, luego se habla pues de las historias de Liga de la Justicia y todo, igual que en el, pues como hacen para las películas que ahorita justamente antes de entrar nos preguntaban por qué ahora es Ben Affleck, por qué antes eran Christian Bale, porque antes era... Se va, se respondió, se cambió el nombre. Es simplemente porque son como universos distintos, igual pasa en el cómic, en el cómic tienen que reinventarse, entonces cada que reinventan la historia de uno de los personajes vuelven y reinventan ese origen de ese encuentro, cierto, básicamente lo que nosotros estamos viendo ahorita en esta película, si nos vamos a ir a hacer referencia digamos como directa de los cómics, especialmente la parte de la batalla es un enfrentamiento que ya se vio en una novela gráfica que se llama El Regreso del Señor de la Noche, si quieren llegar medio spoileados o dateados a esa película, les recomiendo que o busquen la novela gráfica y la descarguen en PDF porque pues ya es como algo tarde para encargarla o que vean la película, hay una versión animada que tiene dos partes, que la miren y ahí en la segunda parte está el enfrentamiento con Superman, se supone que de ahí viene, cierto, entonces es algo que igual ha sucedido en los cómics, que siempre es como la, y siempre que se encuentran dos personajes, incluso cuando juntan de casas editoriales distintas siempre está como esa duda, él es poderoso, yo tengo también como ciertos poderes, que está pasando acá y como que se enfrentan primero y luego se dan cuenta que hay un mal mayor detrás de todo. Carlos, ¿qué están esperando los fanáticos de esta película? O sea, que hayan muchos enfrentamientos, que haya una reconciliación, que se destruya toda ciudad gótica o la ciudad donde se desarrolla la película? Bueno, es que la expectativa es mucha más que todo, no tanto, diría yo, por la trama de qué es lo que pasa en la película, porque todos sabemos qué va a pasar, es tan sencillo, Batman y Superman pelean, por un rato va a ganar una pelea de Superman, la otra la gana Batman, después se reconcilia y pelean contra otra cosa, es muy simple, incluso hubo un trailer que salió hace tres meses, que cuando salió la gente, no, pero es que, ¿por qué mostraron eso? Mostraron toda la película, pues, ¿quién no sabe qué va a pasar eso? Sino que es más la expectativa de ver los dos personajes en el cine a la vez, que es algo que nunca se ha visto, ya llevo muchas películas de Batman y otras películas de Superman, pero es la primera vez que se unen los dos personajes, incluso mucha gente compara que lo que ha hecho Marvel, que ha sacado películas una, otra, 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 siempre saca los personajes individuales y finalmente lo junta, que es lo que mucha gente dice, ¿por qué no hizo de ser lo mismo? No, es un acercamiento totalmente diferente, nadie puede comparar a ningún personaje de Marvel con Batman y Superman, en todo el mundo lo reconoce, mi mamá, mi abuela, saben quién es Batman y Superman, entonces es muy diferente el llegar, simplemente, pues, dos personajes más grandes del cómic, inmediatamente una película, entonces más la expectativa de ver los dos, que tanto así como el hecho de, no, es que quiero que haya mucha pelea, va a haber mucha pelea, va a haber mucho enfrentamiento, va a haber engaño por parte del autor, lo que uno ve siempre en los cómics, que pronto mucha gente no está acostumbrada a César y yo, que leemos mucho cómics, sí, estamos acostumbrados a ese tipo de historias, no sé por parte de César, pero digamos, la parte mía no es el hecho de, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Nosotros. Que son los que somos los que nos divertimos viendo la película, claro, César no está tan convencido de eso, César, ahí, hablemos un poquito de Ben Affleck, ¿qué fue lo que pasó? Él está bastante preocupado, veníamos de mucho tiempo de ver al señor Christian Bale ya ganarse, digamos, el personaje y todos le creímos que uno ve a Christian Bale y dice, es Batman, Sebastián, por ejemplo, no sabe ni siquiera quién es Christian Bale, pero Batman sí, ¿sabes? Batman antiguo, que hablaba como así, sí, el que dice, soy Batman. ¿Por qué decidieron esta vez poner a Ben Affleck y qué tal es actuación? Eso vamos otra vez a lo mismo, son universos distintos, los universos de las películas de Christopher Nolan son totalmente distintos al universo que nos están presentando ahora. El hecho de que hayan llamado a Ben Affleck, a la gente, digamos, la preocupa demasiado por lo que él ha hecho, lo que pasó en Daredevil, bueno, sí, no a todos, pero está hablando como el común de la gente, por lo que ha hecho en Daredevil, pero por ejemplo, Daredevil no fue culpa de él, es un director y a mí no me parece tan mala la película, me parece que tiene cosas muy bacanas y de todas formas, Batman tiene, digamos, un sello muy interesante y es que ha hecho presencia y muy fuerte en todas las épocas del cine de superhéroes, con Adam West en un principio, luego cuando llega Tim Burton y pone a Michael Keaton, que también la gente decía, ¿cómo van a poner ese enano en el traje de Batman? Si es Beetleju, Michael Keaton es Beetleju. ¿Cómo van a poner ese enano en el traje de Batman? Y lo último que uno piensa, cuando se ve una película de Tim Burton, este tipo es enano, es lo último que uno piensa, él hace una muy buena interpretación. Después llegaba el Kilmer y el Kilmer salió a defenderlo Bob Kane, el creador de Batman y dijo, cuando yo dibujé a Batman, me imaginé un tipo con la pinta de este señor y ya con eso todo el mundo quedó tranquilo. Clooney, digamos, fue un poquito como que la gente quedó como en el aire con lo que pasó con Clooney porque era galán de niñas, pero por eso lo pusieron, para que las niñas fueran a ver a Batman. Y ya luego llega Christian Bale y obviamente lo ponen y se posiciona demasiado, pues, pero porque es como el último Batman que ha habido, ¿cierto? Yo ya he leído un par de críticas muy buenas sobre la actuación de Affleck. Además que mucha gente le olvida que cuando, por ejemplo, por parte de la movida de DC Comics cuando contrató a Ben Affleck Warner para hacer de Batman, fue genial porque la gente piensa mucho en Jiggly, piensa en Daredevil cuando piensa en Ben Affleck, pero se le olvida que Ben Affleck es ganador del Oscar. ¿Con qué se ganó Affleck? Primero que todo fue ganador del Oscar como escritor con, ¿esa película que hizo con el amigo Diego? Fargo, en el comés, no con... Hace como 10 años. Con Angelito. No me acuerdo. Bueno, ahorita nos acordaremos el gol. Y hace dos años se ganó otro por director con esta... Con Fargo, claro. Con Fargo, claro. Con Fargo, sí, es muy bueno. Con Argo, son los diferentes. Entonces ya hay dos Oscars en su vitrina. Sí, señor. Además es buen actor, él le tiene una buena actuación, si se vieron Gone Girl, la actuación de él fue espectacular y además es una movida muy excelente porque cuando Warner contrató a Ben Affleck, no lo contrató como actor. Pienso yo que más adelante es para que él dirija la siguiente película de Batman. Eso están diciendo. Además, con Affleck se vino el escritor de Argo, Cristerio, que es otro ganador del Oscar. Entonces así, el universo de DC en su momento tiene tres ganadores del Oscar que son... El que hace de Alfred, no me acuerdo el nombre en este momento porque no sé, estaba en Affleck y Amiadas, que también ha sido nominada a cinco veces a Oscar. Entonces somos un elenco de gente que es un talento increíble. Hablemos ahora de lo que tenemos aquí. O sea, ahorita estaban diciendo, listo, tenemos diferentes universos, tanto de Superman como de Batman. O sea, hay que entenderlos desde diferentes ópticas y también lo que va acá es que tenemos Superman muy diferente. Incluso hay un Superman que tiene el pelo cortico y como que se desarrolló un poquitico más hacia lo femenino. O sea, ¿cuáles son las diferencias que tenemos aquí en los supermanes? Que va allí uno como cifra de roca. Pero es que hay una superchica. Sí, una superchica. Y esta también es como superchica. O sea, ¿qué tenemos acá? Es eso. La ventaja de los cómics, la ventaja y la ventaja es que incluso hay gente que dice que es el mundo literario más expansivo que hay en el mundo porque si se dan cuenta, Superman tiene 78 años ya de existir. Lo mismo Batman tiene 77. Entonces son historias que continúan y continúan. Lo que pasa es que si de pronto un nuevo lector quiere acercarse a Batman a Superman, coge el primer número, coge cualquier número de la tienda de cómics y se dan cuenta, este es Superman número 955. Me tengo que leer otros 950 números para entender algo. No, cada cierto tiempo, cada 10 años, cada 15 años empiezan de cero para que la gente se pueda acercar. Vea, esta historia empieza así, este es el origen de Superman. Así empiezan las cosas. Incluso, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube ayer monté un video que hablaba sobre las mejores historias de Superman en el cómic. Hoy monté uno sobre Batman y hablo mucho sobre cómo se reinicia eso y cuáles son los mejores orígenes del héroe. Y también hay, por ejemplo, esta que es la supermujer, la que tiene el cabello bonito, que no es superchica, sino que es un universo alterno donde Superman era mujer. O sea, eso también. Esa es superchica, la grande, la chiquita es supermujer. Y así hay muchas versiones de que en cada universo diferente se crea una historia. Así hay pronto un escritor muy conocido que tiene una historia excelente sobre Superman, no Batman, pero no caza en la continuidad, creando un universo alterno con una historia que se llama un Elseworld, que es simplemente una historia que no tiene nada que ver en continuidad con las demás. Con Batman es exactamente lo mismo. Hay muchas historias que comen, incluso una historia en la que Clark Kent cae en Ciudad Gótica y se vuelve Batman. Entonces es un Batman que se llama balas ardientes y así muchas historias que se comen una con la otra. Este me encanta, César, este super ochentero. Demasiado. Los que crecimos con este Batman, por ejemplo, es un clásico. Es de una marca que se llama Mezco, que es una, Emego, perdón, que es una marca como muy clásica, como muy vintage, por así decirlo. Y han seguido sacando pues como sus versiones y eso, a ese se le quita la mascarita. Ay, no, se la puedo quitar. No la dañe. Si se la quita con cuidado, sí. Bueno, yo creo que mejor se la quita así, me da miedo, después hago yo un daño. Bueno, entonces básicamente es como para recordar que Batman es Bruce Wayne, que detrás de cada personaje de cómic hay un ser humano, que eso es de pronto una de las cosas que más le han criticado durante mucho tiempo a DC, pero DC está recuperando muy bien el camino, digamos, en la parte de las historias con eso, recordándole o mostrándole a la gente que quién es Bruce Wayne, porque antes le decían a uno, Bruce Wayne es tal persona y es Batman y ya, no contaban más. Ahora sí se están yendo al fondo del personaje. Le están ganando pues digamos como esa ventaja que tenía Marvel en las historias que eran como más sociales y ahora uno encuentra historias demasiado sociales de los personajes. Tengo una pregunta sobre la película y que también tiene que ver con este personaje que tenemos acá, si es Batman vs. Superman, ¿por qué sale La Mujer Maravilla? O sea, ¿qué tiene que ver ella en todo ese mundo que se construyó alrededor de esos dos personajes? La película completamente se llama Batman vs. Superman, el amanecer de la justicia, o sea, de la Liga de la Justicia, es el inicio de la Liga de la Justicia. Incluso aparece también Aquaman y una de las primeras imágenes que soltaron de Aquaman decía United 7, ¿cierto? Eso se puede tomar por dos lados, una de los siete mares o una de los siete integrantes básicos de la Liga de la Justicia. Que la Liga de la Justicia siempre tiene como una base de siete personas y ya de ahí para atrás está pues como un resto de personas adicionales. Pero yo no entiendo por qué sacaron de la Liga de la Justicia, a mí me encantaba muchachos cuando yo estaba chiquita del Salón de la Justicia, me encantaban los gemelos fantásticos. ¿Por qué se olvidaron de los gemelos fantásticos? Los gemelos fantásticos se crearon porque hubo un momento en que, eso fue en los ochentas, que fue la época en la que los cómics de DC empezaron a ser un poquito más maduros y no eran como tan atractivos para los niños. Entonces les tocó crear una serie de personajes que fueran atractivos para ellos. Y si recuerdan, sacaban los gemelos fantásticos para meter otra pareja de adolescentes, que era un par de... Un par de niños con un perro que era muy escuidú, eso era de Jana Barbera. Entonces era un perro demasiado escuidú. Y además tienen una cosa que cuando uno, cuando yo me despertaba a las ocho de la mañana a verme los sábados, Liga de la Justicia, los superamigos, Mazinger, etcétera, etcétera, a uno le encantaban las historias. Y hace unos días nosotros hicimos un evento y pusimos unos capítulos de esa serie y yo llegaba y lo miraba, yo decía, esto era lo que me mostraban a mí. Y los gemelos fantásticos hacen parte de esa fórmula. Esa fórmula era porque toda la gente que estaba trabajando en esa época, en la escritura de esos capítulos, era gente que le había tocado todo el fenómeno hippie. Entonces tenían muy metido lo de la conservación del planeta. Y acuérdense, ¿cuáles eran los poderes de ellos? Convertirse uno en animal y el otro en cosas de agua. Ajá, claro. Pura conservación del planeta. Vio a uno desde chiquito, está mostrando lo que va a hacer. Yo amaba a los gemelos fantásticos. Chicos, hablemos un poquito del director. El director de 300, por ejemplo, que es una de esas, de esos aciertos, digamos, por lo menos en términos de lo estético que ha tenido este señor. Otra de sus películas, espero y verá que las tengo por aquí anotadas. Watchmen, Sucker Punch, El Amaneces de los Muertos y Luganera de Gaúl. Zack Snyder es mi director ahorita. ¿En serio? O sea, esperas ver lo mejor de esa película. Sí, o sea, el estilo gráfico que ha tenido, incluso las películas que le han criticado, por ejemplo, Sucker Punch, que mucha gente no le gustó. Para mí ha sido excelente porque él siempre maneja mucho la metáfora en la imagen, en las historias. Para mí Watchmen es la mejor película de cómic que han hecho hasta el momento. Y si te das cuenta, por ejemplo, en la calificación que tiene NMVD, no tiene nada calificación porque la gente dice que de pronto partió mucho del cómic. En el final, incluso me parece que la versión en cine tiene un final más coherente que en el cómic. Entonces sí, puede mejorar algunas cosas. El hecho como manejó Hombre de Acero, que para mí es excelente como la manejó, que fue una historia no tanto de superhéroes, sino una historia de inversiones alienígenas, que es algo que nunca se ha tocado. Por ejemplo, a mí cuando yo veía la película de los 78 de Christopher Reeve, que me encanta, había una escena que nunca me gustó y es que estaban en el balcón y Luisa le preguntó a Superman, bueno, ¿y tú de dónde vienes? ¿De dónde vienes? No, es que yo vengo del planeta Kripton. Ajá, ¿y qué más haces? Pues le acaban de decir que viene un planeta, le dice, y no le reacciona para nada. En cambio, dice así, la gente reacciona porque Superman no es extraterrestre, aunque sea que una persona no lo es. Entonces, para mí me parece uno que le mete esa parte de ciencia ficción, que a mí me encanta la ciencia ficción, que es un componente muy importante en los cómics de Superman. Por ejemplo, también se va a ver en la película de esta nueva, Batman es más una historia de crimen. Entonces, es ver cómo cada género y cada superhéroe tiene su nicho en diferentes géneros literarios. César, y el tema ya también, hablando precisamente de directores, es que hay un rumor que Ben Affleck quiere dirigir su propia película de Batman. Totalmente. O sea, ¿es así? ¿Y le ves futuro? Y según lo que decía Granda ahora, es muy probable que sea así. Y el tipo además tiene un aliado muy interesante, que también ya lo cogió Warner y lo puso pues como... Él es como un líder de opinión que hay en Estados Unidos y es como el papá de los frikis, por así decirlo. Y es Kevin Smith. Kevin Smith es un tipo que es guionista además de cómics. Y yo tengo por ahí un videito donde él entrevista a Stan Lee, el creador de El Hombre Araña. Y antes de arrancar la entrevista, Stan Lee le dice, es que yo soy el que lo debería estar entrevistando a usted. El tipo es de ese tamaño. Para que uno a Stan Lee le diga que uno es muy teso. Sí, tiene que ser muy teso, definitivamente. Y ya Warner llegó y se lo llevó para su lado y le dijo, venga, trabaje con nosotros también, como para que esté ahí pendiente. Y el tipo es amiguísimo de Ben Affleck. No sé cómo es el cuento, Ben Affleck tenía una casa con un superteatro de Batman y se la vendió a él o Kevin Smith la tenía y se la vendió a Ben Affleck. Era Ben Affleck, es más, no era un teatro, no que era una baticueva, era una habitación, una entrada por medio de una biblioteca. Uno movía un libro y se abría la puerta y ahí tenía su sala de televisión. César, ahorita que le preguntamos a Carlos, ¿quién gana? Él muy... Diplomáticamente. Diplomáticamente y sigilosamente y silenciosamente. Dijo que todos, todos nosotros, tú no estabas tan convencido, ¿quién debería ganar en esta película para ti? Lo que pasa es que, digamos, es por molestar obviamente, pero sí, ahí el que va a ganar va a ser toda la gente, porque es que igual pasa lo mismo que la serie Batman del 66, tiene un capítulo con el avispón verde y también quedan empatados, ¿cierto? Eso es algo simplemente para dar como bomba de, vea, estos se van a agarrar, tiene que verlos porque se van a dar duro y llega el momento en que no quedan es de amiguitos, ¿cierto? Terminan siendo amigos, claro. Pero, pues en el cómic, en el del regreso del señor de la noche, pues aunque a Batman le da un infarto, Batman le dice a Superman, recuerde que yo fui el hombre que lo hizo sangrar, ¿cierto? Yo soy el único ser humano que lo ha hecho sangrar. ¡Guau! Pues si ganaron la pelea, ¿sabes el muerto? Sí, ganaron la pelea Batman. Exactamente. Pero a Batman le den infarto al final. El infarto cuenta. Pero definitivamente lo que se está ganando es la entrada a un universo cinematográfico totalmente nuevo, porque DC estaba colgado en todo lo que era cine. Han estado haciendo series de televisión muy buenas, que hay gente a la que no le gusta, hay gente a la que sí. Empezaron con Smallville, que tuvo amigos y enemigos, ¿cierto? Que porque era una serie muy adolescente, que porque sí, pero tenían que gustarle a los adolescentes. Eso es lo que están haciendo, como intentando recuperar el cuento de decirle a una niña de 13, 14 años, véase la historia de Superman, que él es un joven como usted, que se enamora, que no sabe si hablarle, si no hablarle a Lana, ¿cierto? Todo eso. Y luego ya vienen con estas que están, con las que están ahora, que están con Flash, están con Flecha Verde, y empezaron una nueva hace poquito, que es Leyendas del Mañana, Legends of Tomorrow, que es ya con un grupo, digamos, una mini liga de la justicia armada a la fuerza, pero que tiene una trama también muy interesante. Y ahora están intentando hacer algo muy interesante en cine. Lo tienen que hacer, porque es que estaban perdiendo el año. Claro, sí, porque Marvel lo hizo hace mucho rato también ya con los Avengers, y ahí les estaban dando duro. Muchachos, súper. Muchísimas gracias por estar. Espere, ellos se van a ir, se van a ir a ver la premiere ahorita a las 12 de la noche. De 12 y 10 de la noche tengo yo la boleta. O sea, ¿ese horario es específico para fanáticos o salió para todo el mundo? Salió para todo el mundo, pero obviamente es para evitar spoilers, y más bien si empiezan, regarse a hacer spoiler con nosotros, ¿cierto? Carlos también va a ver. Sí, claro, vamos juntos. Vamos juntos con los muñecos. Bueno, muchachos, muchas gracias, muchos éxitos en su premiere de 12 y 10 de la noche. ¿Nos cuentan? No mucho, por favor. No dicen si es buen o no. Quienes quieran, pueden ir a Mayorja, que allá está la colección de César, tanto como la mía, para que la vean. En los cines de Mayorja vamos a tener la colección allá exhibida. Para que vayan y peguen la pasadita y los miren. Mil gracias, chicos, por acompañarnos. Y nosotros los invitamos a que se queden aquí en versión beta, porque luego de esta pequeña pausa en lo más viral, le mostramos cómo uno de los superhéroes que hace parte de esta importantísima película, también hace parte de esta sección en versión beta. Cris, cuando estabas en el colegio y te enseñaron a sumar y a restar, ¿normalmente qué utilizaban? Una va. ¿En serio? Bueno, realmente en la escuela, escuela, la profesora nos ponía a contar y nos enseñaba a contar en los deditos, realmente. Yo por eso todavía yo tengo el vicio, yo dos, tres, tengo que contar en los dedos. Pero recuerdo muchísimo que en mi casa, yo creo que tanto mis hermanos como yo, aprendimos a sumar y a contar con un ábaco hermoso que había en mi casa, con bolitas de colores. Ese fue, esa fue mi primer calculadora. Pues ese precisamente es uno de los artículos que aún se utiliza en muchos lugares del mundo. Entre ellos, algunas universidades de Medio Oriente, Rusia, China, Japón y Corea. Aquí en versión beta le queremos rendir un pequeño homenaje a este artículo que ha enseñado a muchas generaciones, incluyendo la de Cristina y que se lo mostramos ahora en versión beta. Esto es un ábaco. Para mí fue el primer sistema de calculación matemática que inventó la humanidad. Fue inventada por los chinos. Creo que es de la cultura china. De hecho, cuando uno no sabe dónde era una cosa, dice la india de la china. Iba casi con el 90% a la fija. Sí, así como dice Don Juan, hay un 90% de probabilidad que el ábaco tenga un origen chino, donde todavía lo utilizan como método para efectuar operaciones aritméticas sencillas y complejas para la mente. En China, al ábaco le dicen suapan, los japoneses soroban, en ruso choti y los turcos kunba. Los incas lo llaman quipus y los aztecas nepualtsinzin. Y aunque no se puede precisar con exactitud su verdadero origen, el ábaco es considerado como el más antiguo instrumento de cálculo, precursor de la matemática, la aritmética y la calculadora digital moderna. El ábaco se utiliza en los primeros años cuando se está haciendo un acercamiento a la inteligencia lógico-matemática, lo que hace es organizarse por unidades, decenas y centenas, y de esa manera los chicos aprenden a contar por un lado y aprenden a sumar, a restar y a interpretar por el otro. Y aunque el ábaco fue la primera calculadora con el pasar de los siglos, los humanos fueron encontrando nuevos métodos para calcular. Por ejemplo, en 1622 la regla de cálculo. En 1642 aparece la calculadora mecánica o pascalina que servía para calcular los impuestos. Y así la calculadora fue evolucionando hasta llegar a realizar operaciones complejísimas en milisegundos. Ya muy pocos sacan una raíz cuadrada de algo sin necesidad de calcularlo en este aparato. Esto es más rápido y más ágil que una calculadora de las de ahora, si sea científico o lo que sea. Ellos simplemente con los dedos hacen los cálculos matemáticos de todos los que tú quieras, más rápido que en una calculadora. El ábaco es tan exacto, eficaz y potente que en una competición realizada en 1946 entre el japonés Kiyoshi Matsuzaki del Ministerio Japonés de Comunicaciones que utilizó un ábaco japonés y el estadounidense Thomas Nathan Wood de la Armada de Ocupación de los Estados Unidos con una calculadora electromecánica, esta prueba fue llevada a cabo en Tokio y Matsuzaki utilizando el ábaco japonés resultó vencedor en cuatro de las cinco pruebas, perdiendo solo en la prueba con operaciones de multiplicación. Y es que el ábaco no desapareció en China, Japón, Rusia y en parte del Medio Oriente el ábaco sigue siendo fundamental para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, la aritmética, la geometría y otras ciencias, dándole a estos estudiantes más habilidades mentales para resolver operaciones con un instrumento milenario. Vamos a hacer la resta más bien. Entonces resultados, 100%. Se ve que no ha sido alterado. Nuestra imagen de hoy es una caricatura de Guillo, un dibujante chileno que busca responder a la pregunta ¿Cuáles son las causas del smog? Y la respuesta es la gente. Las micros, las micros, los micros y los taxis, la gente, señor, la gente. Cristina, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos, Sebastián, que hay que ir a ver Batman vs. Superman lo más pronto posible, antes que cualquier spoiler le dañe a uno la película. También que hay que tener mayor participación de las mujeres en el tema de construcción de contenidos en Wikis, en este caso en Wikipedia. Y que se puede comprar uno una máquina que escriba por uno, si uno tiene una tarea de escribir que cansa un poco. Y que el gran problema al smog es la gente. ¿Con cuál te vas? ¿Con Superman o con Batman? Con la mujer maravilla. Ay, qué bueno, yo me voy con Batman. Este Batman es para mí. Nosotros nos vemos con más actualidad, tecnología, 8 de la noche. Hola, chico. Aquí en versión beta. Qué miedo, Cristina, está romántica. Este es el que me gusta, el ochentero. Este me encanta. Este es de mí como de mi época.